¿Listo? Listo, ya está grabando. Gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidos a este taller, a esta plática. La verdad es que estoy muy feliz de que estén aquí, estoy muy feliz de que se den el tiempo un poquito de poder aprender de qué es el branding y poder aprender más sobre la identidad visual. Y pues al final de cuentas se trata de aplicarlo al ministerio. Todos los temas que les voy a dar, todos los pasos que hoy les voy a dar, realmente son cosas que ustedes pueden aplicar si ustedes tienen un negocio aparte, si ustedes están pensando en poner una empresa. Pero pues al final de cuentas estamos aquí para poderlo aplicar también al ministerio. Y también pues Joel, a mi tío Graham, gracias también por darme la oportunidad de estar aquí. Y pues ahora sí que lo poquito o muchito que sé, poderlo compartir a otras iglesias. Bueno, para empezar, hola, mi nombre es Abigail Cano, para los que no me conocen. Soy de la Iglesia Bustista de Monterrey, estoy en el grupo de UNIS. Y pues, ¿por qué estoy dando yo este taller? ¿Qué es lo que tengo que ver yo con el área del diseño? ¿Qué es lo que hago? Este, actualmente estoy estudiando la carrera de diseño gráfico. Estoy, desde el año pasado empecé a trabajar en una agencia de marketing y publicidad. Este, también durante todo el año pasado estuve trabajando en la escuela, en la escuela en donde estudio. Básicamente fue como si me contrataran la escuela y también estuve trabajando en el área de diseño de la escuela. Y también el año pasado empecé mi propio negocio en Stationery, que es básicamente hago como la papelería, tarjetas de presentación, sticker, etcétera, para pequeños emprendedores. Entonces, realmente con todo esto, pues gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar tanto con grandes empresas que tienen 30 años en el mercado como con pequeños emprendedores que apenas están haciendo la idea, ¿no? Entonces, pues esto soy yo y esto es lo que yo hago en el área del diseño. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy les voy a enseñar sobre el branding, específicamente la identidad visual. Pero la verdad es que el branding va muchísimo más allá de solo la identidad visual. Muchas veces pensamos, ah, branding significa un logo, cuando no es así. Realmente abarca muchísimas otras cosas. Durante estos días hemos visto diferentes talleres. Primi nos enseñó acerca de fotografía. Bobby nos enseñó acerca de las tomas para el momento de transmitir el servicio. Pris nos enseñó cómo, como equipo nosotros de redes, nos tenemos que poner de acuerdo y cómo nos tenemos que organizar. Andrea nos enseñó toda la parte de Instagram. Y ayer incluso Carla y Albino nos enseñaban cómo ser creativos, cómo tener estas ideas, cómo generar estas ideas. Entonces, lo que hoy yo te quiero mostrar es cómo todo esto, llevarlo ahora a cabo y hacerlo una realidad. ¿Qué es el branding? Para empezar, el branding se trata de construir una marca. Ahorita lo vamos a enfocar también, pues como les digo, al ministerio, pero ya me sé que tú quieres construir un proyecto, que tú quieres construir un evento, que tú quieres construir un nuevo ministerio, un estudio bíblico, etc. O sea, ponle ahí el nombre que tú quieras, pero se trata al final de cuentas de construir algo. ¿Y dónde es donde esta construcción empieza o dónde empieza esta idea? El primer lugar en donde se empieza es al final de cuentas en la mente del creador, a quien se le ocurre la idea y tiene una idea muy padre en su cabeza y quiero hacer esto y quiero hacer un estudio para chavas que esté súper padre y que sea el mejor estudio de chavas de Monterrey. Entonces, ya existe la idea dentro de la mente del creador, pero realmente también una marca, un proyecto se construye en la mente del consumidor. Porque tú puedes tener como creador una idea muy padre, pero si la llevas a cabo de una forma que está completamente mal, al consumidor le va a llegar de una manera completamente diferente. Entonces, lo que el branding quiere hacer es que la idea que tú tienes como creador le llegue al consumidor de esa misma manera. Ahora, ¿cómo empiezo a crear mi branding? ¿Cómo empiezo a trabajar con mi identidad? Imaginemos que voy a hacer un pastel. Soy pésima para la cocina. No sé si aquí está mi mamá, pero mi mamá les puede decir que soy pésima para la cocina. Pero yo sé que para hacer un pastel yo necesito huevos, necesito mantequilla, necesito harina, necesito leche. Y que al final de cuentas todo esto yo lo tengo que mezclar y lo meto al horno. Imagínense que yo hago eso. O sea, las cantidades que Dios me va a entender, los pasos que Dios me va a entender, los grados en el horno que Dios me va a entender, definitivamente el pastel no se va a hacer. Eso que va a salir media hora después del horno no va a ser un pastel. Lo mismo sucede con nuestra identidad, con nuestro branding. Cuando decimos, sabes que quiero hacer un estudio bíblico para chavas, déjame me salto y me voy ya a hacer el logo, es como si tengo todos estos ingredientes, déjame ya me voy al horno. Definitivamente debe haber una investigación detrás antes de poder llegar a hacer la parte del logo y de la parte de la identidad visual. ¿Cuál es esta investigación de la que les estoy hablando? Hay seis puntos base que tú debes de conocer de tu proyecto, de tu ministerio, de tu evento, que son clave antes de pasar a hacer la identidad visual. El número uno es la misión. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué están haciendo tu evento? ¿Por qué están haciendo tu estudio bíblico? ¿Por qué están haciendo esta serie de predicaciones? ¿Qué es lo que quieres lograr? Número dos, la visión. ¿Dónde te ves? ¿Dónde ves a tu proyecto? ¿Dónde ves a tu evento? ¿A dónde quieres llegar? Supongamos que tomando el ejemplo del estudio bíblico de Chavas, ¿sabes qué? Mi misión es que más chavas del área de Monterrey conozcan de Cristo y te acerquen a Cristo. Mi misión es que en cinco años mínimo mi estudio ya se haya reproducido al menos una vez en cinco años. Siguiente, los valores de la marca. ¿Qué valores se definen a ti? Ahí de nuevo puse marca, pero es ¿qué valores definen a tu estudio bíblico, a tu proyecto, etcétera? ¿Qué principios éticos y profesionales los definen a ustedes? Número cuatro, la propuesta de valor. La propuesta de valor a lo que se refiere es ¿por qué una chava debe de elegir tu estudio bíblico sobre el estudio bíblico de otra iglesia? ¿Por qué debe llegar al tuyo? ¿Qué ofrece tu estudio bíblico que no ofrezcan los demás? ¿Sabes qué? Es que nuestro estudio bíblico, tú llegas, te escuchamos, nadie te va a juzgar, e incluso nos vamos a identificar contigo y te vamos a ayudar. Número cinco, segmentación de mercado. Aquí Andrea nos dio una superclase el martes de segmentación de mercado en donde Andrea nos explicaba oye, es bueno que seas específico, es bueno que te vayas a un nicho específico. Si quieren saber más del tema, cuando suban en YouTube el taller de Andrea, de verdad, sí veanlo, estuvo muy padre. Y número seis es la voz de la marca. Y con voz de la marca no me refiero a por dónde les vas a hablar, no me refiero a que si vas a usar WhatsApp, que si vas a usar Instagram, Facebook, etc. Sino me refiero a qué voz vas a tener, con qué tono te vas a comunicar. No es lo mismo como nosotras hablamos en nuestro grupo de chavas, que tenemos veintitantos, no es lo mismo al grupo, al estudio bíblico que tiene mi mamá, que ya son señoras un poquito más grandes, que tal vez ellas hablan un poquito más formal y nosotras hablamos de hola, ¿cómo te fue? No manches, que de verdad pasó eso. O sea, mi mamá, para que diga un no manches, es muy difícil. Entonces, simplemente es esto, ¿qué voz vas a tener? ¿Vas a ser una voz formal? ¿Vas a ser una voz informal? Etcétera. Una vez teniendo definidos estos seis puntos, tú ya vas a tener una muchísimo mejor idea de lo que quieres crear. Entonces, en vez de decir, oye, quiero hacer un estudio bíblico para chavas, déjame hago el logo, vas a tener una idea muchísimo más clara. Y aquí te voy a poner el ejemplo del estudio bíblico que tenemos nosotras en UNIS, se llama Entre Mujeres, y dice, Entre Mujeres conocemos la necesidad que existe de que chavas conozcan de Cristo y lo acepten como su salvador. Por eso, en nuestro estudio bíblico, a través del amor, la aceptación, y claro, con la palabra de Dios en mano, nos enfocamos a ayudar y guiar a chavas entre 18 y 23 años del área de Monterrey en su camino a Cristo. Eso es muy diferente a lo primero que mostré de, ah, pues simplemente quiero hacer un estudio bíblico, ya me quiero brincar a hacer el logo, ¿no? Este, como te dije al inicio, la marca se crea en dos partes, en la mente de, pues el que tuvo la idea, y en la mente de las personas. Pero si tú, como el que tienes la idea, no tienes realmente una idea de lo que estás haciendo, muy difícil lo vas a poder, muy difícilmente lo vas a poder plasmar a otra persona. Aquí te quiero mostrar el poder de la identidad visual. Muchas veces pensamos, y tal vez hay varios de aquí que están diciendo de que, Abby, es que yo no sé nada de diseño, Abby, yo no sé combinar colores, Abby, yo no sé qué tipografías debo usar y qué representa cada color, o cuáles son los colores primarios, secundarios, etcétera. Te quiero mostrar que sí, todos tenemos, al final de cuentas, un cierto poder o cierta habilidad para identificar una identidad visual. Aquí te estoy presentando dos logos. Los dos están en negro, los dos son exactamente el mismo nombre, pero si yo les pregunto, igual ahí lo pueden poner en el chat, ¿cuál de estos logos utilizarías para un ámbito infantil? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba, ya me estoy presentando? Ajá, exactamente, el de arriba. Te voy a empezar a dar las razones de por qué utilizaríamos el de arriba. La letra es un poco más gordita, entonces se ve un poquito más tierna, y los niños son tiernos a veces, entonces las letras están, estás jugando con las letras, la P está inclinada, la S también está inclinada, entonces se ve como que estás jugando, y los niños son juguetones, entonces yo te puedo empezar a platicar todas estas razones y el por qué, pero la realidad es que ustedes no pensaron en eso, ustedes tuvieron un instinto para decir, es el de arriba, es el de arriba, nadie, o sea, no lo tuvieron que pensar tanto, entonces realmente todos tenemos esta habilidad, aunque no lo creamos, para identificar que sí y que no funciona en una identidad visual. El siguiente paso después de que ustedes ya tienen las seis bases de su negocio o de su proyecto, es hacer un benchmark. El benchmark, realmente esto yo lo aprendí hasta estar trabajando en la agencia, en la escuela no lo hacíamos mucho, el benchmark lo que haces es que investigas a tu competencia. Si tú estás haciendo, y acá voy a usar el ejemplo de ejes, supongamos que yo soy otra iglesia completamente diferente y quiero hacer un campamento para jóvenes en Semana Santa, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es buscar mi competencia, buscar que otras iglesias están ya haciendo un campamento para jóvenes en Semana Santa. Entonces me doy cuenta que una iglesia está haciendo un campamento, me doy cuenta que otra iglesia está haciendo otro y otro y otro y otro y eventualmente descubro que la iglesia bautista de Monterrey que Rivi hace otro campamento que es ejes, ¿no? Entonces todos esos seis puntos bases, lo de misión, visión, voz de marca, etcétera, todo eso lo vas a querer investigar de tu competencia. Ahora sí que los vas a toquear a fondo y vas a saber todo, todo, todo de ellos, ¿no? ¿Por qué es que queremos conocer a la competencia? Número uno, te ayuda a definir si tu idea no la está usando alguien más. La realidad de las cosas es que nuestras primeras ideas, las primeras ideas que se nos vienen a la mente, casi siempre ya las tuvo alguien más. Realmente esto sucede, son ideas que nosotros ya vimos en alguna parte, las tenemos como que muy guardados en nuestra cabeza, hace cinco años lo vimos, pero realmente no recuerdas muy bien dónde. Entonces, supongamos que yo, como esta nueva iglesia, quiero hacer un campamento y yo salgo y yo digo de que, sí, y mi temática del campamento van a ser zombies. Sí, qué padre, zombies, nadie ha hecho eso, voy a innovar. Y luego me pongo a buscar y veo, ah, ellos ya lo hicieron. Lo hicieron hace mucho tiempo, pero ellos ya lo hicieron. Entonces, realmente en esto eso es lo que te ayuda a hacer un benchmark. Número dos, te ayuda a definir qué es lo que busca tu público meta, qué les sirve, qué no les sirve a las otras marcas, a los otros proyectos. Vuelvamos al ejemplo de Ejes, yo empiezo, yo empiezo a ver como otra iglesia y empiezo a decir de que, oye, mira, ellos hacen el campamento al aire libre, qué es lo que les gusta a los chavos de ahí. Mira, les gusta la tirolesa, les gusta Gocha, les gusta todo esto. Ahora, cuidado, porque investigar a la competencia no significa que vas a copiarte de la competencia. Hay que tener mucho cuidado de eso. Sí podemos tomar inspiración, pero definitivamente no vamos a querer copiarlo. Lo que tú quieres al final del día es que cuando venga un chavo y alguien lo invite a Ejes y alguien lo invite a otro campamento de Kiss, el chavo ni siquiera voltea a ver el campamento X porque muchas veces pasa que el chavo puede decir de que, oye, es que este campamento es en el Saucillo, es en desierto, este campamento también es en un desierto, oye, en este campamento acampan, en este campamento también, en este campamento tienen tirolesa, en este campamento también, oye, este campamento Ejes cuesta tanto, este campamento cuesta 500 pesos menos, me voy al de 500 pesos menos, ¿me explico? O sea, lo que tú quieres es que realmente tu campamento destaque, que realmente tu proyecto destaque sobre los otros, pero para eso pues tienes que conocer qué es lo que hacen los otros. Tip, cuando estés investigando acerca de estos otros proyectos o de estos otros negocios, asegúrate que estén en tu mismo giro, por ejemplo, Conejes, si yo estoy haciendo un campamento para chavos y chavas, yo no me voy a poner a investigar mi competencia en un campamento de niños de primero a tercero de primaria, porque es un campamento completamente diferente. O yo no me voy a poner a investigar un campamento que sea para puras mujeres, porque es completamente diferente. Entonces, intenta que tengan este mismo giro al que tú le estás dando a tu proyecto. Ahora sí, ya tienes las seis bases, ya tienes, ya investigaste tu competencia, ya tienes una investigación muchísimo más profunda y por fin podemos empezar a hablar del logo. La realidad es que existen cuatro tipos de logo y ahora sí les voy a estar presentando como que mucha información, pero tranquilos, les voy a pasar la presentación para que por si no alcanzan a notar algo o así, ¿no? El primer tipo de logo es el logotipo. El logotipo es simplemente tomaste la palabra y ese es tu logo. O sea, le pusiste alguna tipografía, tal vez jugaste un poquito con la tipografía, pero al final de cuentas tu logo es simplemente tu nombre. Ejes, digo, han cambiado en diferentes como versiones y a través de los años ha cambiado, pero en general solo se utiliza la palabra ejes. El segundo es el isotipo. El isotipo es el ícono que va a acompañar a tu logotipo, o sea, el ícono que va a acompañar a la palabra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ícono que yo sé que muchos de ustedes reconocen y yo sé que muchos de ustedes fácilmente me pueden decir claro, es el botón de YouTube. El siguiente es el imagotipo. El imagotipo simplemente es tomé la palabra, tomé el ícono y los estoy poniendo juntitos. No los estoy mezclando, sino que los estoy poniendo juntos. Funcionan por separado, funcionan juntos. Y por último está el isólogo. El isólogo ahora sí es estoy tomando el ícono y estoy combinándolo con mi nombre, con la palabra. Entonces, esto no los vas a ver funcionando diferente. Tú no vas a ver simplemente la hamburguesita de Burger King sin el nombre y no vas a ver el nombre sin la hamburguesita. Exactamente, como dice Andrea, el logo de las iglesias de Rivi es un tipo de isólogo. Bueno, antes, ¿no? Ahora con la nueva sería más como el imagologo. Digo, no, ¿cómo se llama? Sí, imagotipo. Creo que funciona igual porque al final de cuentas siempre lo utilizamos juntos. No, nunca estamos quitando y poniendo la parte que está arriba separándola de lo de abajo. Bueno, nosotros sí. Nosotros sí usamos mucho el puro ícono. Ok, entonces sí, cuenta como imagotipo. Un tip que les doy es que al momento de ver la competencia analicen qué tipo de logo utilizan. De nuevo, no hay como una regla de que todas las iglesias tienen que utilizar este. O si estás haciendo un restaurante tienes que utilizar este. Realmente ya está como el que más te guste a ti utilizar, pero sí puedes ver una tendencia en las diferentes áreas. Ahora, hablemos de tipografía. ¿Cómo vamos a elegir la tipografía correcta para nuestro logo? Existen cinco fuentes principales tipográficas. La primera es la serif. La serif es esta tipografía, este tipo de letra que al final tiene unos palitos. Son esos palitos que se ven ahí en un círculo y este tipo de letra lo que hace es que es muy fácil de leer. Si ustedes abren la Biblia, la Biblia está, la mayor parte de las Biblias están con este tipo de letra porque es muy fácil continuar una lectura larga con este tipo de letra. También para logos representa tradición, reverencia, febilidad, comodidad. Entonces vamos a estar viendo que cada tipo de letra representa algo diferente. Las serif, las serif es simplemente estos palitos los quitamos y obviamente representa lo contrario a lo que representaba la serif. Si la serif está representando una tradición, las serif está representando pues algo más moderno, algo más juvenil, algo más novedoso, etcétera, ¿no? La tipografía script. Digo, ahorita ya se están utilizando muchas otras tipografías, pero lo que yo recuerdo cuando mis primos se casaron era que todas las invitaciones de boda, los nombres de los novios era de Andrea y así todo de que romántico y Alejandro y así todo romántico, ¿no? Entonces realmente esta tipografía eso es lo que representa, representa más hacia lo elegante, más hacia el romanticismo, más hacia la nobleza, hacia lo femenino y después tenemos una tipografía que son las tipografías más modernas que ahora sí que se ven un poquito más pues sí, más modernas como futuristas, etcétera, ¿no? Y por último está la tipografía display, que la tipografía display, si se usa bien puede quedar muy bien, pero si se usa mal vas a quedar muy mal con esta tipografía. Estos tipos de tipografías son tipografías que ya estás jugando mucho con las letras, con los tamaños, con la forma de la letra, ¿no? Entonces imagínense que estamos teniendo un evento que es de, no sé, el día del amor y la amistad y está todo bonito y luego de repente pones un cartel que dice Dios te ama y lo pones con letras vaqueras, como que nada que ver con el, nada que ver con el tema, nada que ver con la ocasión, entonces por eso digo, cuando sabes usarlas, cuando sabes realmente usarlas bien pueden quedar muy bien, pero cuando no queda muy mal. Ahora, cada una de estas fuentes o cada uno de estos estilos tipográficos puede tener unos elementos que también van a ser que representen ciertas cosas. Si al momento de tú jugar con el grosor de la letra, entre más gruesa, más fuerte se va a ver tu tipografía. Si yo me pongo a investigar, por ejemplo, constructoras, constructoras aquí en Monterrey, la mayoría de las constructoras tienen una tipografía que es muy gruesa, por lo mismo de que están representando toda esta fortaleza. La inclinación, tenemos el ejemplo de Nike, representando movimiento, representando velocidad, representando toda esta sensación de aceleración. Después tenemos obviamente las que son más ligeras, que nos representan todo lo contrario, algo más armónico, algo más femenino, algo más elegante, etcétera. Y también podemos jugar con las curvas de la tipografía para hacerlo más enérgico y también imperativo. Al momento de elegir la tipografía, unos tips que yo te doy es, un logo con fuente limpia es muchísimo más fácil de reproducir en todos lados. Y esto, más adelante les voy a hablar un poquito de qué me refiero con reproducir en todos lados. Otro tip es analiza las fuentes que están utilizando la competencia. De nuevo, pues te puedes dar una idea de qué es lo que le gusta a la gente o qué es lo que se utiliza en el giro que estás haciendo. Usa una fuente para representar las emociones que quieres representar a través de tu marca. Como les digo, cada fuente, cada tipografía representa algo, nos da ciertas emociones, entonces utiliza la adecuada dependiendo de lo que tú quieres representar. Si tienes duda de qué tipografía usar, opta por las clásicas. Ahora sí que de verdad hay muchísimos lobos que utilizan la tipografía helvética, hay demasiados lobos que utilizan la tipografía varial, pero no nos damos cuenta de que es la misma tipografía porque juegan mucho con el acomodo de las letras, porque juegan mucho con el espacio que hay entre letra y letra, entonces ahora sí que la tipografía la hacen suya. Ese es el siguiente punto, el jugar con el acomodo de letras, tamaños, espaciados, puede hacer toda la diferencia en tu logo. Volvamos al ejemplo de lo que les explicaba del estudio bíblico, qué es lo que nosotras queremos transmitir. Cuando tú tengas toda tu investigación que ya pusiste tus seis bases de misión, visión, etcétera, que ya investigaste la competencia, etcétera, todo esto anótalo y luego subraya esas palabras clave que tú quieres representar en tu logo. Por ejemplo, acá, nosotras queremos representar a Cristo, queremos representar el amor, la aceptación, la que son, que ayudamos, que guiamos, que vemos palabra de Dios, etcétera. Entonces, resalta todas estas palabras que quieras tú representar y entonces elige una tipografía. Va a ser más fácil para ti el decir, ah, quiero representar esto, entonces me voy por esta tipografía. Nosotras, este fue el logo que quedó entre mujeres, el que ven acá abajo, el de UNIS es el de arriba y si se fijan, en UNIS nosotros jugamos con la T universitario, obviamente representando la cruz, entonces, pues nosotros queríamos traer este mismo elemento acá al estudio de Chavos, ¿no? Entonces, es una plática entre mujeres, es una plática, pues sí, no hay hombres, no entran hombres ahí, solo estamos nosotras, pero pues al final de cuentas está Dios en medio de nosotras y la plática siempre va centrada en Dios, ¿no? Pero obviamente pues a este logo, digo, ahí está en, ahí vi, solo entran las divinas, no sé quién lo puso así, solo entran las divinas. Pues a este logo le hace falta color, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los colores. Primero les quiero contar un poquito acerca del poder que tiene el color. La verdad es que ha habido ciertos estudios, incluso científicos que demuestran que dependiendo del color, del empaque de algún producto, la gente lo compra o la gente no lo compra. Entonces, realmente, el color es muy importante a la hora de que queremos hacer algo, a la hora de que queremos representar algo y también llévenlo simplemente, por ejemplo, para los que están tomando ahorita hijos del trueno, para los pastores que hacen sus presentaciones, o sea, tal vez no estén haciendo logos, tal vez no estén haciendo todo este tipo de cosas, pero sí están, sí están al final de cuentas llevando mensajes en donde utilizan el diseño. Entonces, todo esto lo pueden aplicar también para sus presentaciones, el poder del color llega a ser tanto que, por ejemplo, si yo les pongo un tipo de azul, ustedes van a pensar en Facebook, si yo les pongo un tipo de rojo, ustedes van a pensar en Coca-Cola, si yo les pongo un tipo de verde, van a pensar en Starbucks. Entonces, al final de cuentas eso es lo que tú quieres. Por ejemplo, con el logo que ahora tenemos todas las iglesias, lo que quieren es que cuando la gente vea ese azul, luego podemos pensar en ese logo de todas las iglesias. La verdad es que así como las tipografías representan cierto, o nos dan a entender ciertos sentimientos, o nos transmiten ciertas cosas, el color también lo hace. Entonces, con todas estas palabras que nosotros seleccionamos, que nosotros subrayamos de las investigaciones que hicimos, nosotros podemos ir seleccionando de que, oye, ¿sabes qué? Nosotras queremos representar encanto, cortesía, ternura, ¿sabes qué? Algo de pureza, ¿sabes qué? Que sea algo confortable, etcétera. Y al final de cuentas podemos agregar color. Todo esto, combinarlo en cada uno de nuestros posts, en cada una de nuestras predicaciones, en cada una de nuestras presentaciones, y poco a poco ir creando una marca, o ir creando un proyecto, que ya tiene muchísimo más forma, que ya no se ve chile, tomate y cebolla, como decimos acá. Ahora, esto ya es, por último, ya es para terminar. Abby, ¿cómo sé si mi logo funciona? O si el proyecto que yo tengo ahorita, tal vez, yo ya llevo un año con este proyecto, yo ya tengo un logo, ¿cómo sé si está funcionando? Número uno, tu logo tiene que ser único. Y aquí es donde quiero tomar un poquito el tema de Canva. Canva es una aplicación para los que no la conocen, en donde te dan un template, y tú ese template lo puedes editar, y pues la verdad facilita muchísimo más las cosas. Yo no tengo nada en contra de Canva, yo lo utilizo para muchísimas cosas. Esta presentación la hice en Canva, o sea, en verdad es una súper herramienta. ¿Cuál es el problema al momento de trabajar con logos? Así como tú estás tomando ese template, así ese mismo template lo estás tomando 100, 200 personas más. Entonces, tu logo deja de ser único. Si vas a usar estas herramientas, lo que yo te recomiendo es juega con el acomodo, juega con los colores, tómalo como base, pero empieza a modificarlo y que al final de cuentas, o sea, que al final se vea tuyo, que realmente la gente lo pueda ver y no sea un, lo sacaste de Canva porque también lo usa mi prima para otra cosa, sino que realmente sea tuyo. número dos, hazlo memorable. La gente realmente, es la realidad, este, entre más sencillo y ojo, sencillo no significa que no se trabajó y que no se le pensó y que se hizo a la y se va. Este, entre más sencillo el logo, más fácil de recordar. Les voy a poner el ejemplo aquí de, hace como un mes llegó un cliente a la agencia y ellos llegaron con un logo que tenía, bueno, más de un mes, que tenía, en su logo eran siete íconos, cada ícono de un color diferente y el nombre del negocio tenía cinco palabras. Entonces, era instituto bla, 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 Entonces, era un logo que ya tenía cinco palabras, que tenía siete íconos, que tenía siete colores y que realmente nadie se iba a acordar de ese logo nunca, se iban a acordar como a ese logo que tiene muchas cosas, ese logo que tiene muchos colores, pero tal cual poder, así como cuando decimos Coca-Cola y luego luego te acuerdas exactamente del logo, realmente con esos logos no sucede. Entonces, entre más sencillo hagas el logo, más fácil de recordar. También quieres que tu logo sea reconocible y aquí vuelvo un poquito a la parte de que lo hagas un poco, que lo hagas único. Nos ha pasado también en la agencia que llegan empresas, es que nosotros hicimos el logo hace diez años y nos basamos de uno que era de Estados Unidos y al momento de verlo es lo mismo, solo cambia el color. Entonces dices, oye, ya ni siquiera te reconocen a ti, están viendo tu logo y están pensando en el de Estados Unidos que tiene cuarenta años la empresa. Entonces, haz lo tuyo y haz que te reconozcan a ti. Apropiado. Hace poquito vi, hace ya tiempo vi un video que era un chavo que estaba contando, un chavo diseñador que estaba contando que llega un cliente y le dice que quiere hacer un logo y que en su logo quiere poner un cono de nieve y que quiere este, no me acuerdo si era un solecito o era el color amarillo. El punto es que quería un cono de nieve y otra, y otra cosita, ¿no? Entonces, el diseñador le pregunta de que, ah, pues sí, qué padre, cuéntame más de tu heladería. Y el chavo le dice que es que no es una heladería, es una funeraria. Entonces, ahí tú dices de que, ¿qué en todo el mundo está pensando este chavo? Y realmente el chavo tenía una razón, el chavo, pues el helado le recordaba a sus abuelos, o sea, había un aspecto ahí como que familiar que para el chavo tenía todo el sentido del mundo, pero para otras personas claro que no va a tener sentido eso y claro que no voy a elegir una funeraria yo que tenga un cono de nieve en su logo. Entonces, este, simplemente hagan un logo que sea apropiado, que realmente lleven transmitir lo que, lo que están ustedes buscando y yo sé que, aquí quiero aprovechar, yo sé que esta información tal vez para muchos de ustedes es, Abby, me estás diciendo cosas obvias, pero de verdad si les contara cada cosa que he visto, o sea, no, 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 número cinco, que sea escalable, este, lo que tú quieres y voy a poner aquí el ejemplo del logo de ejes, cuando en el momento de ser el logo tú piensa, yo quiero que se vea bien en pabellón cuando llegues y que lo veas enorme y que se vea con ganas, yo quiero que se vea bien en playeras, en sudaderas, en gorras, quiero que se vea bien, oye, en cadenitas, quiero que se vea bien, oye, en las pulseras de tela, entonces, tu logo, que se vea bien en grande y que se vea bien también en pequeño, si yo regreso al ejemplo que les decía de estos que tenían siete íconos y siete colores y cinco palabras, claro que en una de esas pulseras, bueno, ellos ya eran una empresa masería, ellos iban a ser plumas, en la pluma nunca ibas a alcanzar a ver estos íconos, o sea, ibas a decirle que, ¿qué es esto? me estás poniendo manchas de colores ahí y ya, entonces, haz que tu logo sea escalable. Durabilidad, la realidad es que los logos y las tendencias en el diseño van cambiando mucho, tenemos el ejemplo de grandes empresas como por ejemplo Burger King, que hace poquito cambió su logo, entonces, la realidad es que es muy probable que tu logo a través de los años vaya sufriendo ciertos cambios, pero sí tenemos que intentar que sea un logo en el cual podamos, pues, que pueda durar muchos años porque tampoco se trata de que cada seis meses estés cambiando tu imagen, este, y número siete es hazlo simple, de nuevo, día a día vemos muchísimos logos, ya hemos visto, tenemos muchos logos de memoria, entonces, hazlo simple para que la gente pueda recordarlos fácilmente, este, por último ya simplemente te quiero decir es, conoce la marca o tu proyecto o tu ministerio como la palma de tu mano, vuelvo a lo que les dije al inicio, este, si tú como creador lo conoces muy bien, va a ser muy fácil para ti que la, que las otras personas también lo puedan conocer y que se puedan, y que puedan tener la misma idea que tú tienes en tu cabeza. Por último, ya, aquí les pregunto qué es lo último, este, si, si tú me dices de que sabes que hoy hay, yo no le sé absolutamente nada de diseño, yo, nada que ver con el, nada que ver con esto del diseño, y si, lo único que yo, que yo quiero es que, si te vas a llevar algo de la plática, llévate esto último, Génesis 1 a 1 nos presenta el mejor creador que ha existido, este, ahora sí que, en la historia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Efesios 2 10 nos dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no solo creó el mundo, sino también te creó a ti y a mí, y si tienes alguna duda de que si, oye, pues, pues sí, de que es súper creador, pero como que no me convence, Hebreos 3 4 dice, porque toda casa es hecha por alguna, pero el que hizo todas las cosas, ahora sí que ya, todas las cosas, es Dios, Hebreos 3 4, entonces, si no te vas a llevar nada de la plática, llévate esto último, Dios ha creado y diseñado un plan perfecto para tu vida, y lo que yo te invito es simplemente a que conozcas ese plan, que tú puedas conocer al creador, este, al que te creó a ti, así como, así como tú conoces bien tu marca, conoce quien te creó a ti y conoce el plan que tiene para tu vida y pues simplemente eso fue, fue todo, acabé, acabé a tiempo, acabé a tiempo para si tienen algunas preguntas, sé que por ahí estuvieron poniendo varias, varias preguntas, este, no sé si, dejen, muchas gracias de antemano a Abigail por todo lo que compartiste, por la preparación que hiciste en este curso, hay preguntas, adelante en este momento, sería el momento para hacer las preguntas, ahorita Alfonso puso a Brian en el chat que tenía dos, dos preguntas cuando estábamos hablando de la tipografía y lo que él ponía es que en el contexto de la publicidad para las iglesias y los grupos, si es bueno siempre estar utilizando la misma tipografía o qué tanto recomendarías tú, Abby, variarla. Te voy a poner el ejemplo de UNIS, en UNIS cada mes hace ya tiempo, cada mes tenemos una temática diferente, entonces cada mes era cambiar tipografías, cada mes era cambiar colores y esto también lo que hacía era darle más dinamismo a la página y que no se viera todo igual. Hasta hace poquito, te estoy hablando de dos meses, nos decidimos empezar a hacer como que ya ahora sí utilizar los mismos colores, utilizar los mismos tipografías, pero realmente yo creo que ya depende gustos de cada quien, lo que sí yo te diría es como englóbalo, o sea, si vas a hacer una serie dentro de una misma serie no vayas a utilizar cinco diferentes diseños, uno para cada presentación, porque al final de cuentas es una misma serie, es una misma, estás hablando de una misma cosa, entonces creo que esa es la respuesta. Excelente, Carla Marcel de la Iglesia Bautista Santo Domingo, sí, adelante, en algún momento tú mencionaste acerca de la fuente limpia, un tip acerca de eso, ¿qué es eso? la fuente limpia a lo que me estoy refiriendo es que no sea, al momento de tú buscar tipografías te vas a dar cuenta que hay muchas que están muy adornadas, hay tipografías que hasta les ponen patitas, entonces, literalmente es la A y la A en cada en cada palito tiene tiene una patita, entonces son tipografías muy decoradas, entre más limpia, entre más así como nosotros escribimos, cuando tú estás escribiendo no estás escribiendo con todos estos garabatos, este, entonces entre más limpia, más fácil de entender para las personas. Y creo que hoy en día San Serif es como que lo más popular, ¿no? Ya como que es la moda. Sí, sí, totalmente, este, ya, o sea, son las tipografías por lo mismo que representan la modernidad, este, son las que las que se utilizan. Eso fue precisamente lo que lo que hice cuando se refrescó lo de las iglesias, tenía la Serif y quise cambiarlo a San Serif para dar esa modernidad. Sí, sí, incluso, o sea, hay logos que, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de donde mi papá trabaja, lo único que hicieron ellos fue que es el mismo logo, simplemente se inclinó la letra y ya se ve completamente diferente y ya se ve un logo más moderno y ya se ve con movimiento, viendo hacia el futuro porque las letras están inclinadas hacia la derecha, entonces, cambios así de pequeños no tienes que cambiar todo, cambios pequeños hacen la diferencia realmente. que padre. Muy bien, pues, otra herramienta más para cada uno de ustedes dentro del ministerio, muchísimas gracias nuevamente por entregar esa información que Dios te ha trabajado a ti y como testimonio simplemente dentro de la iglesia Bautista de Monterrey es alguien que pone todo su servicio para Dios, es alguien que se ha ido desarrollando y ha batallado para encontrar exactamente cuál iba a ser su llamado en la vida, entonces, es padrísimo ver cómo se está entregando a ello. Gracias, Abby.